¿Con qué objeto, diputado Elías Lisha? Por alusiones, presidenta. Adelante, diputado. Tiene la palabra. Me parece que ni los gritos del diputado Gómez, ni la necedad que tiene en sus ideas le han permitido escuchar, que estamos de acuerdo, que vamos a ir a favor de la controversia constitucional. Y de ahí arrancamos. Nada más que lo que no dijo el diputado Gómez es que mientras yo estoy defendiendo la Constitución, él no defiende ni sus propias palabras, porque el 10 de octubre, aquí, don Pablo Gómez se comprometió en nombre de Morena a legislar el incumplimiento en el que está esta Cámara y ni una palabra dicho. Y si bien es cierto que lo que está en controversia son los sueldos del INE, también es cierto que hay secretarios, sus amigos de partido, sus amigos supuestamente de lucha histórica, que ganan más que el presidente a otro lado con las ridiculeces del señor Gómez. ¡Bien!